¿Qué es el libro Lidia Cacho? Para mí, el libro Lidia Cacho, La otra cara de la pederastia, tiene que ver con el periodismo. El periodismo serio. Ese periodismo que no es un juego, como muchos lo quieren ver, sino que es un oficio de los más dignos y nobles. Es una vocación que predispone al servicio desinteresado. A la defensa de la verdad, por sobre todas las cosas. El periodista, el que es periodista, sabe que es el que transmite la información. Más no es la noticia. La presencia del periodista serio, periodista profesional, es invisible cuando éste honra sus principios. Este libro no es una investigación periodística, sino es una crítica ciudadana. A quienes, en nombre de la libertad de expresión, han desvirtuado el original propósito del periodismo. Convirtiéndolo así, en un rastrillo de estiércol. Que recurre a lo vil. Para ignorar todo lo que es bueno y digno. El sensacionalismo vende. Y vende excesivamente. Pero no exalta las virtudes humanas. Esas virtudes que tiene cualquier hombre, aunque haya caído en un abismo. Lidia Cacho, la otra cara de la pederastia, es un testimonio de cómo Lidia Cacho se decidiera a publicar un libro. Para denunciar un caso de pederastia en el año 2005. Y que era innecesario, porque todos en Quintana Roo lo supimos. Ya todos conocíamos el hecho. Pero ella quiso dar pormenores para atraer la atención al público hacia la persona de Jan Toma Hanna Sukarkuri. Mientras que Miguel Ángel García Rascón era llevado a juicio, también por el mismo delito. La diferencia entre el empresario español y el libanés reside únicamente en que uno era su amigo y compañero en el grupo Oasis. Y el otro no se dejaba extorsionar por ella. Que entre nosotras aparezca una periodista con un libro bajo el brazo. Haciéndose pasar por dueña de la verdad absoluta y posando, como siempre la hemos conocido, buscando fama y reflectores. Aunque de por medio vaya un trabajo que es una farsa, pues nos ofende, nos indigna a muchos. Que no nos dejamos impresionar con la misma facilidad que muchos. Que al convertirse en sus portavoces y agoreros, se convierten también en cómplices de sus acciones. No analizan, no cuestionan. Y los que cuestionamos y pretendemos analizar y dar testimonio, pues a veces somos atacados, como en el caso mío. Para mí era necesario hacer este libro, este trabajo. Porque sabemos de antemano que por sí misma Lidia Cacho nunca reconocerá que ha causado daño en nombre del trabajo que dice hacer. En beneficio de las mujeres y los niños. Si su libro Los demonios del Edén es una investigación periodística, podemos asegurar que la ética fue constituida en ese libro. Y que su autora no es una periodista, sino un instrumento político de quienes, a quienes ella sirve o de quienes ella forma parte. Y que han durante 10 años, 11 años ya, hecho de ella todo un personaje, haciéndose la víctima. Y son cómplices también los que creen ciegamente en ella y la sostienen en la cima de la fama. Pues yo considero que no se le puede llamar libertad de expresión al discurso de segregación racial, el tráfico de influencias y a la corrupción del periodismo. Cuando el oficio periodístico se convierte en un mecanismo propagandístico, es aconsejable sentir miedo. Porque estamos a merced entonces de un periodista que no atiende a la verdad, sino a sus intereses o a los intereses de un grupo que le paga o del que es parte. Y se corre el riesgo de que muchos de los involucrados se caigan en el propio infierno que ellos hacen. Lidia Cacho no solo especula con el servicio informativo, sino que continuamente tergiversa el significado de la noticia, adaptándola a sus propias conveniencias y necesidades. Y no atiende más que a su sed de poder y de fama. Eso es lo lamentable, porque lo que debería de ser una honorable labor en favor de la dignidad humana y el bienestar social de todos, se convierte en sus manos en una verdad absoluta para ella, de una manera inquisidora y fanática. Porque por momentos acusa la falta de institucionalidad y precariedad en la justicia para desacreditar cuando no es beneficiado de ellas. El caso reciente, como ejemplo, es la disputa del supuesto conflicto en los terrenos de Tulum, en donde sus propios socios o cómplices la han exhibido como extorsionadora. Finalmente, gracias a este trabajo titulado Lidia Cacho, la otra cara de la pederastia, es que me he dado cuenta que incluso los miles y miles de tantos admiradores que ella dice tener, pues también hay cientos y cientos que querían conocer esta versión. Y de esos hay muchos que ya me han dado testimonios del daño o de la decepción que han sentido de este personaje. Y con toda seguridad, les informo entonces que la próxima edición podrá ser corregida y aumentada. A todos ustedes, muchas gracias.